Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte en el programa. Y no nos tuteamos en realidad. No, no. Mantengámonos en... Es un gusto tenerlo en el programa. Arjen Lix, ¿qué voy a leer desde esta medianoche en mi casa? Porque recién ahora me tomo contacto con el libro. Bueno, un poco la idea era hacer una especie de revista caras donde usted, el nombre que le parezca interesante, pueda leerlo, buscarlo. No tenga que ser un libro que tenga que leer el capítulo 1, al 2, al 3 para entender todo. Hay una introducción, algo que lo pone un poco en clima, le explica un poco el material, y a partir de ahí puede leer los nombres y elegir cuál le gusta más. Sudamericana pone una especie de guía, letra por letra. Ami Antonini, Vudú, Capitalismo, Cavallo, Cristina Fernández de Kirchner, Das Neves, Dualde. Aparecen mencionados periodistas. Hay muchos más también. Esos son los nombres de los capítulos. Otra gente tendrá que leerlo para ver si están o no. No, naturalmente. Si no, estaría demasiado claro. ¿Cómo hizo para escribir este libro? Es una aventura linda para contarla. Antes de avanzar con Santiago O'Donnell en ese sentido, les presento, como siempre, a Julieta Camaño para ver a quiénes tenemos en el Twitter. Hola, buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ya saben, hoy tendremos dos tuiteros en arroba, VDL, Víctor Hugo. El primero será el señor Martín Sabatella. Él es diputado nacional por Nuevo Encuentro. Ya nos saludó. Dice, buenas noches. Un gusto por compartir un programa con vos e intercambiar algunas ideas sobre el país y la actualidad. También estará con nosotros Gabriel Solano. Él es candidato a diputado por el Frente Izquierda. Y ya tuvo dos tuits en arroba, VDL, Víctor Hugo. Uno dice, buenas noches, Víctor Hugo, equipo y toda la audiencia. Hoy tuitearé con ustedes sobre medios, poder político y económico. Y agrega sobre el tema Wikileaks. Dice, Wikileaks evidencia que la Embajada Yankee es un centro de conspiración. La democracia occidental somete así a los pueblos. Y hay un tuit más. Dice, Clarín ocultó que los yankees agradecen la intervención argentina en Bolivia en defensa de Repsol. Todo esto en arroba, VDL, Víctor Hugo. Vamos a conocer un poco de Assange, porque le hemos perdido de vista al señor Julian Assange. Ya que tenemos a alguien que lo conoció, que estuvo con él. Recordemos que es para Assange sus Wikileaks. Unos tantos verdes, que es para ti. En la studiediedad de nuestra entidad, sobre lo que estamos estando contando, lo que instituciones de institución realmente son, y cómo se comporten realmente. Y si fuimos a hacer decisiones razonable, así que cualquier decisión puede ser razonable, entonces tenemos que tener información que es grabada desde el mundo real y la descripción del mundo real. Y en el momento en el momento estamos severamente lacking en la información desde el interior de las grandes organizaciones secretarias que tienen un tipo de rol en formar cómo la civilización evoluciona y cómo todos vivimos. Es una definición extraordinaria, Santiago. Sí, sí, notable. Creo que hay mucho pensamiento detrás de lo que parece algo muy sencillo, que es armar un sitio seguro para que distinta gente pueda aportar información. Él piensa mucho, o por lo menos cuando habló conmigo me habló del impacto de la información, a dónde va, cómo funciona. Él tiene una teoría que se llama periodismo científico, que dice que la nueva forma del periodismo que se viene es las notas de los periodistas con toda la información respaldatoria, de manera de que no puedan tergiversar los periodistas lo que están diciendo. Esto ha generado un debate en el mundo periodístico porque muchos de la... Es interesantísimo cuando dice que no tenemos información para conocer el mundo real, porque la información está manejada por quienes tienen más para ocultar que para decirnos. Es pavoroso lo que ocurre con el periodismo, podría decirse en el mundo entero, tenemos el ejemplo Murdoch, ni hablar de los ejemplos que podemos tener en la Argentina. No, yo le digo la verdad, Víctor Hugo, no lo voy a mentir, yo creo que periodismo no existe, como lo estudiamos en la escuela de periodismo, creo que no hay más medios, hay extremos de grandes corporaciones, hay un espacio público donde antes se debatían ideas, uno podía por ahí aspirar a ver en un diario distintos puntos de vista, y creo que ese espacio público se ha achicado muchísimo, inclusive se ha vuelto irrelevante porque quienes tratan de ocupar ese lugar y no ser parte de una corporación u otra, ya sea empresaria o estatal, pasan a ser irrelevantes en el mundo de hoy. Es extraordinario lo que está diciendo Santiago Donnell, porque nosotros tenemos un filósofo, usted lo conoce al eslovano CISEC, ¿verdad? Bueno, él estaba en esa entrevista de la que participaba Assange, y él habla de la tensión entre las corporaciones mediáticas y la opinión pública, es de un sabio, lo que dice, lo íbamos a poner más adelante, pero coincide con lo que nos está diciendo Santiago Donnell. ¿Qué es la importancia de Wikileaks hoy en el mundo? Claro, todos sabemos que no están diciendo la verdad toda, pero, ¿sabes, esa es la truja de la ideología? Incluso si no le dicen directamente, las implicaciones, el pensamiento, es una mentira. Usted confía en... quizás tienes un iPhone, pero usted mencionó Murdoch, no? Mucho mencionado aquí. ¿Sabes? Es bueno saber, si se confía en tus notíes a través de iPhone o lo que sea, remember that Apple signed an exclusive agreement with Murdoch, Murdoch's corporation as, again, the exclusive provider of entire news and so on and so on. This is the danger today. It's no longer this clear distinction, private space, public space. The public space itself gets, as it were, privatized in a whole series of invisible ways. So don't confuse Julian and his gang, in a good sense, not the way they accuse you. Don't confuse them with this usual bourgeois heroism fight, investigative journalism, free flow and so on. You are doing something much more radical. You are... that's why it aroused such an explosion of resentment. You are not only violating the rules, disclosing secrets and so on. Let me call it in the old Marxist way, the bourgeois press today. It has its own way to be transgressive. Each ideology not only controls what you say, but even how you can violate what you are allowed to say. You are not just violating the rules. You are changing the very rules how we were allowed to violate the rules. This is maybe the most important thing you can do. Thank you very much. Thank you. Qué suerte que siempre hay a mano personas que nos ayudan a pensar lo que dice este hombre. Seguro. Yo estaba pensando justamente que lo que hace Wikileaks, antes los que contaban los secretos, como dice el filósofo, eran los periodistas, digamos, de los medios, que no casualmente ahora se llaman tradicionales. Me parece que... y ahora esos medios, como usted decía en el bloque anterior, por ahí no cuentan tanto como los nuevos medios, y ahí aparece Wikileaks. Ahora también se produce una degradación de la noticia, ahora aparecen estos mails, leaks, no sé cuántos, ya la verificación, el trabajo, tampoco es el que era antes. Entonces, de alguna manera va cambiando y me parece que la transferencia, todavía los periodistas tradicionales marcan la agenda, pero muy pronto va a ser la gente y nosotros vamos a ser simplemente editores de otras opiniones. Miren este castillo, para tomar dimensión de lo que la osadía, la capacidad de un periodista pueden permitirle recorrer. En este castillo, este señor, Julian Assange, se reunió con nuestro entrevistado de esta noche. ¿Cómo llegó Santiago O'Donnell a este castillo, a poder tener este contacto mano a mano con Assange? Santiago. Ah, disculpe, sí, me quedé mirando la foto del castillo. Básicamente estaba cubriendo elecciones en Brasil para Página 12, y explotó el tema Wikileaks y me interesé, empecé a buscar, y bueno, había gente ahí que publicaba cosas que no eran con folia de San Pablo, que era el diario que tenía convenio. Entonces eso me interesó y me puse en contacto con esa persona, y resultó ser la persona de Wikileaks, y es difícil saber si ellos me buscaron a mí, si yo lo buscaron a ellos, porque ellos eligen mucho a los periodistas, y de hecho le entregan los Wikileaks a los periodistas. Bueno, usted tiene antecedentes excepcionales, como para llegar hasta ahí, vivió muchos años en el exterior además, ¿fue corresponsal en dónde? No, no, yo trabajaba en la redacción de Los Ángeles Times durante 5 años, y 4 años en el Washington Post, para mí era una gran responsabilidad haber aprendido en los grandes medios del mundo. Perdóneme, ¿usted conoció a Carl Bernstein, a Bob Woodward? Bob Woodward, sí, tuve la suerte de, una vez hice una nota que no salió en la tapa ese día, y fue una gran emoción que al día siguiente vino la editora y me pidió perdón, porque Bob Woodward, que era el que estaba a cargo del diario, había dicho cómo esa nota no fue en tapa, y eso para mí fue un gran orgullo. Es para encuadrar esta historia, ponerla a la entrada de la casa. En ese lugar, en ese castillo se reunieron. Vamos a presentar algo más, antes de entrar a Arjen Lix con Santiago O'Donnell. ¿Qué son los Wikileaks cuando hablamos de algo serio? Wikileaks, por ejemplo, es lo que se pudo ver de un asesinato en Irak, por fuerzas. El famoso del helicóptero, tremendo. Vean ustedes, esto que de no haber mediado ese señor Assange, y alguien que le dio el material del que también vamos a hablar un poco después, no hubiéramos conocido. Presten atención porque es muy dramático lo que van a ver. Tenemos 5 a 6 individuos con AK-47. Request a mission to engage. Roger that. No tenemos personal en el lado de nuestra posición, así que es el 3, 2, engage, over. All right, vamos a engañar. Roger, go ahead. I can't get them now because they're behind that building. You're clear. All right, firing. All right, firing. Let me know when you gather. Or two. Light them all up. These are two traffic, two sick, these are... Come on, fire. All right. Keep shooting. Keep shooting. Let's match the two things. Let's match the two things. We need to move time now. No diré un solo adjetivo, porque las imágenes son elocuentes, pero digamos de qué se trata, Santiago. Bueno, este es un video de periodistas de Reuters, que son baleados desde un helicóptero, y cuando va gente a asistirlos, que es para mí lo más dramático, balean a la gente que va a ayudar a la gente caída, que eran claramente, además, todos civiles desarmados, ¿no? Los famosos daños colaterales de la guerra. Yo creo que este video es muy importante también en la historia de Wikileaks, y también marca un cambio importante en la forma de actuar de Assange. Él había conseguido documentos muy importantes sobre África y sobre Asia, y se sentía muy frustrado porque los ponía en su sitio web, y nadie, no tenía ninguna repercusión. Este video lo subió a YouTube, y ahí explotó el video. Sin embargo, ya la próxima vez que él presentó documentación, que fue cuando consiguió los cables de la guerra de Afganistán, fue a los diarios, y ahí ya se volvió a multiplicar. Pero a medida que conseguía más y más impacto, su idea original de mostrar todo, no lo podía seguir haciendo. Porque inclusive cuando empieza a publicar temas de guerra en los diarios, los diarios dicen, bueno, hay que tachar unos nombres, qué sé yo, porque alguna gente puede quedar en peligro si esto se revela y demás. Pero al final lo que pasa es que él me viene a pedir a mí, por favor, tachar nombres, cuidar... Cuando él se revelaba completamente, quería que no haya ninguna tachadura. Y a partir de toda esta evolución, él nos pide a nosotros que nos cuidemos mucho de no mencionar a nadie que pueda perjudicar a un soldado que está preso por haberle supuestamente dado los Wikileaks a él. De eso vamos a hablar. Pero es dramático ver cómo los militares decían, entraremos en batalla. Estaban frente a 8 o 10 personas desarmadas. Es demencial. Ahora, hay cosas terribles que pasan en la guerra, Víctor Hugo, ¿no? Y me parece que muchas veces esta manera de mostrarla como un videojuego, como hacen algunas cadenas televisivas que muestran una bomba que cae desde lejos o ocultan imágenes, los periodistas que van a la guerra tienen que firmar contratos con los ejércitos y demás, y por ahí no se ve este tipo de situaciones. Esa persona a la que no quería perjudicar a Sánchez es Manning, el soldado Manning. Bradley Manning. Vamos a recordar quién es el soldado Manning. Era algo que hemos preparado con nuestro equipo de producción con Obama a continuación. Le voy a pedir a quien conoce, mucho más por cierto, de los juegos de poder en Estados Unidos, si como a mí me parece, Obama es un hombre casi débil frente a lo que llamamos el Pentágono. Bueno, porque verán ustedes dónde está Manning, quien entregó este material a Wikileaks, de la manera que está confinado este joven que tiene apenas 21 años y quizás de por vida, y cómo Obama da una declaración tan débil cuando un periodista le pregunta por este joven, y vean ustedes el hombre más poderoso de la Tierra, ¿qué respuesta tiene que dar? Manning, nonetheless, spends 23 out of every 24 hours alone in his cell. This has been true for seven months. He is prohibited from exercising in that cell, strictly monitored and enforced. He is denied prison basics like a pillow and sheets. Medical personnel administer antidepressants regularly to prevent Manning from mentally deteriorating due to the effects of such isolation. The State Department spokesman P.J. Crowley said the treatment of Bradley Manning by the Pentagon is ridiculous and counterproductive and stupid, and I'm wondering if you agree with that. With respect to Private Manning, you know, I have actually asked the Pentagon whether or not the procedures that have been taken in terms of his confinement are appropriate and are meeting our basic standards. They assure me that they are. I can't go into details about some of their concerns, but some of this has to do with Private Manning's safety as well. Sin duda, la dubitativa respuesta del Presidente. Yo creo que el problema de Wikileaks ha sido muy grave para Estados Unidos. No se olvide que la segunda enmienda, la libertad de expresión, y estos documentos han sido legitimados por el New York Times, nada menos, que inclusive fue parte de la estrategia de Assange, y cuando se reunió con The Guardian, el director de The Guardian dijo vamos a darle también a New York Times porque en Estados Unidos hay una tradición muy fuerte de libertad de expresión. Entonces, ¿cómo hacen? Tienen a una persona que consiguió la información presa, torturada, y ellos necesitan demostrar que él le dio la información a Manning. Ese es el gran problema, para perseguirlo a Manning. Y como el soldado Bradley, perdón, el Bradley no quiere reconocer, y por eso lo apresionan tanto para que reconozca que le entregó los documentos a Assange, y por eso Assange lo quiere tanto y se preocupa tanto, porque él sabe que mientras él está en el castillo, Manning está siendo torturado para no revelar su secreto. Hechas las presentaciones de Wikileaks, de Assange, de Manning, hasta la pobre participación en cuanto a los juegos de poder dentro de los Estados Unidos, nada menos que del presidente Obama, vamos a hablar de Argen Leaks. Capítulo que nos interesa particularmente es el que se refiere a los medios de la Argentina. Quiero aclararle también que hay mucho de esto que venimos conversando en el primer blog, que hay entrevistas con personas, además de Assange, con su número 2, y con su enemigo, si se quiere, la persona que se fue de Wikileaks aquí en entrevista, y después también está la respuesta enojada de Wikileaks por el hecho de que haya entrevistado a esta persona, así que hay mucho también de este tema de Wikileaks que venimos conversando, además de lo argentino. En términos de poder, la Embajada Norteamericana se ve que es un polo formidable de poder y de reunión del poder en la Argentina. Impresionante, ¿no? ¿Pasan todos por allí? Todos. Yo pasé, usted por lo visto no, porque no está en los Wikileaks, pero yo sí. Yo le confieso que una vez fui a hacer mi documento, estaba haciendo la cola muy mal vestido, un día de verano, transpirado, y el señor de prensa de la Embajada me invitó que el embajador Huayne quería verme. Y yo estuve 10 minutos mucho más nervioso en un salón, que es una cosa impresionante, muy intimidatoria. Sí, sí, sí. Más nervioso queriéndome ir, porque, claro, porque me sentía muy mal entrasado. A mí me gusta ir dos o tres veces por año, trato de elegir la que sirve mejor comida, porque es el momento en que nos reunimos todos los colegas, que no nos vemos nunca, la gente de La Nación, Clarín, Página 12, ámbito financiero. Pero se ve que algunos van fuera de esas reuniones más oficiales. Bueno, hay de todo, ¿no? Que tienen otro tipo de llegada, ¿no? Es que por eso yo creo que es muy importante, lo decía el otro día en el programa de mi hermana, María Dona, yo nunca acepté ninguna invitación de una embajada a ningún lado, nunca acepté viajar en ningún avión oficial. Le digo la verdad, conocí Europa a los 48 años por este libro, yo no conocía Europa, porque tenía en Washington Post... Por eso puede escribir una nota como la de hoy, Buenos y Malos, que es una nota absolutamente ejemplar y que insisto en recomendar. Clarín es un capítulo inexcusable de este libro, sobre todo para lo que a este programa le ha interesado sobre los comportamientos de los medios en los últimos tiempos, a partir de la ley de medios. Y la ley de medios figura de una manera muy enfática en determinado momento cuando Clarín, después de las elecciones del 2009, pensaba, soñaba y de alguna manera forzaba las cosas para que no se liese la ley de medios. ¿Qué es lo que uno encuentra ahí? También tenía bastante convencida a la embajada de que la ley no era buena. Le costaba, la embajada leía, miraba, tenía algunas dudas, pero al final el empuje este... No era buena para ellos. No sé si era buena o mala, porque la verdad no sé de qué manera afecta a Estados Unidos, pero Clarín lo terminó... Ah, que no era buena para los Estados Unidos. Claro, Clarín los terminó como de convencer de que la ley no era tan buena, digamos, nunca quedaba muy claro, tampoco estaban en contra con mucha fuerza los americanos, pero en general Clarín siempre iba y decía que esto era lo peor, lo peor que podía pasar, no podía haber ley de medios. Bueno, por todas las razones, toda su trayectoria y su historia saben por qué Clarín piensa eso. Pareciera que lograron convencer a la embajada de que la ley no era muy buena. Eso es lo que dicen los cables. Marcan las lecturas equivocadas que han hecho, como del presente también en aquel momento, pero estaban convencidísimos de que no salía la ley. Sí, estaban convencidos y aparte, yo no vi ningún buen argumento en los cables en contra de que a mí en lo personal, por supuesto, me parece democratizante. ¿Podemos ver algo para ilustrar a la pasada? Seguimos a estar con los amigos que veo que están tuiteando muchísimo. A ver si está pronto ese material. José Aranda, un importante accionista del grupo, trabajó hombro a hombro con el presidente de Clarín, Héctor Mañeto, para transformar a un diario popular como Clarín en el extendido conglomerado multimedia que es hoy. Aranda, contador de profesión, posee una visión de negocios y societaria que trasciende a los gobiernos que han ido y venido en la Argentina. Provee un rico análisis de la política y los negocios aquí. Aranda dijo que, en gran parte, debido a la posición debilitada del gobierno de la Argentina tras la crisis del campo y las prioridades mucho más importantes que enfrenta en los próximos meses, tenía la fuerte impresión de que no habría un intento serio del gobierno de la Argentina de impulsar la ley, al menos este año. Dijo que la nueva ley no era posible a causa de la debilidad del gobierno de la Argentina en el Congreso para tener un debate serio de la ley en este momento. El presidente de Clarín, Héctor Mañeto, caracterizó recientemente este punto al embajador refiriendo que no pueden moverla porque el Congreso no la va a aprobar. Bromeó que, aunque el jefe del CONFER, Gabriel Mariotto, todavía recorre el país, aparentemente juntando apoyo para la nueva ley, lo hace en provincias lejanas como Tierra del Fuego y otras más. Y el gobierno de la Argentina probablemente sabe que no hay chances este año de acción alguna en este proyecto de ley. Aranda dijo que... Sabiendo que todo el libro es así, no veo la hora de llegar a mi casa y empezar a leerlo, Santiago. Pero además se advierte ese mundo de negocios en el que lamentablemente está metido el Grupo Clarín desde hace unos años. Cuando usted se mostró escéptico del periodismo y su independencia o algo por el estilo, yo pensé en Página 12. Y la verdad es que Página 12, como no tiene otro tipo de interés, se puede hacer periodismo, no puede discrepar, ideológicamente estar en la vereda enfrente, lo que se quiera, como ocurría antes con La Nación, que ahora se convirtió en otra cosa, en este seguimiento obsesivo que ha hecho del diario Clarín. Pero esta búsqueda del negocio, el querer ser dueños absolutamente de todo por afuera de los medios, me parece que es lo que los ha desquiciado. Y en la embajada, en el libro usted cuenta, que era una reunión de gente de negocios, muchas veces. Sí, sí. Yo creo que mencionó a Página 12, me toca el corazón, la verdad que creo que han pasado todos los grandes pensadores del progresismo latinoamericano por ese diario, y es una enorme institución a la cual le tengo un cariño muy grande. Me parece que también La Nación y Clarín, a su modo, han sido y son grandes diarios, pero me parece que la calidad ha caído muchísimo en los últimos años. ¿Por los intereses? Sí, por todo lo que usted dice. Yo creo que la concentración de medios y la tecnología son dos fuerzas que están, digamos, que estamos bailando en el Titanic, y todavía, lógicamente, a los dueños de las empresas no les conviene decir, bueno, está cambiando, hay un nuevo paradigma que se está viniendo, tienen que tratar de mantener... Pero es tristísimo... Es que ya no hay lo que había antes, me parece. Santiago, eso que decimos con melancolía, lo que había antes, era algo mucho más parecido al periodismo. Siempre se puede tener una ideología. Pero por lo menos nos la creíamos. Llega un momento que ya no te la puedes creer. Está expuesto sobre la mesa. Estos dos o tres años han desquiciado. Y yo creo que es muy bueno... Este libro va a ser un aporte formidable también. Es difícil para el orgullo... Disculpe que lo interrumpa. Sí, claro. Es difícil para el orgullo del periodista pensar que no hace periodismo. Es duro. Entonces, digo, este libro lo que tiene... Bueno, que yo trato... Yo creo que si este libro, por ejemplo, los Wikileaks, hubiera muchas más cosas perjudiciales en contra del gobierno que del Grupo Clarín, yo estaría haciendo la recorrida por Radio Mitre y nadie me atendería. Ahora, resultó que el material por ahí de mayor impacto era en contra. Y esta guerra a mí no me parece que hace bien. Yo siempre digo, yo no tengo talento como para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Apenas trato de hacer un poco de periodismo. Y es muy difícil mostrar como para encima decirle a la gente lo que tiene que pensar. Y creo que hay muchos periodistas ahora que están embanderados en demostrarle a todo el mundo qué es lo que tienen que pensar y muy pocos tratando de mostrar qué es lo que hay. Y es difícil mostrar. Y resultó tremendo, Santiago Donnell, para la gente ir descubriendo poco a poco que el mundo que se le cuenta tiene un interés subalterno. Que la relación, que cuando aparece, qué sé yo, Clarín en aquella defensa que hacía con la Nación por el tema del avión, en el que el gobierno se mostró con un margen importante de soberanía, de independencia, aún quizás pegando algún manotón un poco desprolijo, pero era un grito interior de no, tienen que respetar a los otros países. La defensa que se hacía posiblemente era algo que venía hasta dictado por la propia embajada norteamericana o no puede terminar pensando cualquier cosa al respecto. Sí, por eso es tan importante, y creo que se lo decía fuera de cámara, que le agradecía sus posiciones muchas veces contra Grondona o contra el monopolio en la prensa, que ha cobijado a muchos periodistas que yo he conocido, que me decían, mira, si no estuviera Víctor Hugo, no tenemos a dónde ir. Entonces defender ese tipo de posiciones y tratar de crear espacios para que la gente que viene abajo nuestro pueda tratar de no tener que estar tan condicionado, me parece importante. El libro es muy jugoso también en nombres de periodistas, pero no voy a hacer ese recorrido. ¿Sabe por qué, Santiago? Porque en nuestro programa hemos evitado, espero que se haya notado, que nunca... Yo nunca escribí de periodistas en mi vida. Nosotros hemos evitado... Pero tampoco los voy a evitar cuando están en los Wikileaks. Así es. Porque si no, directamente, ¿para qué escribo el libro? Si voy a hacer lo mismo que hacía antes... No tendría sentido. Pero nosotros hemos evitado... El propósito siempre ha tenido que ver con ese poder oculto que la gente no conoce. Alguien que desde las sombras digita... Es increíble. Uno mira, porque aparte, por un lado, ellos están ahí, ¿no? Y dicen cosas que por ahí en público no las dirían. De hecho, la mitad de gente que va dice algo bueno, la otra mitad critica. Todo el que critica en la embajada ya es reinteresante. Y sobre todo, el hecho de que ellos no pensaban que había un tipo ahí tomando nota y escribiendo cablecitos, los hace decir cosas realmente que... Digamos, porque usted dice, escribí un libro. Ojalá hubiera escrito un libro. Escribieron un montón de diplomáticos. Algunos escriben muy bien, otros muy mal. Y algunos archivos. Y yo más o menos los combiné como pude. Hasta en esto no se han mentido. Cuando yo hace ocho meses hacía esa presentación que mostrábamos al principio, diciendo, no hay nada. No hay nada. Todos dicen eso. Lo que había era ver si había bipolaridad en la presidencia. Lo escribían desde acá y el Departamento de Estado le respondía, ¿qué toma? No, dice, no hay nada. Y de repente habla y dice, Mañeto, Clarín tiene el poder para voltear un gobierno. Ah, bueno. Esto es otra cosa, ¿verdad? No sabíamos. Es decir, mostraban la parte del mundo que a ellos les convenía, no la que los involucra. O un ministro que por ahí está ahí, dice una cosa, y después va a la embajada y dice otra. Y dice, mire, le voy a contar una historia de Pampuro. ¿Puedo contar una historia de Pampuro? Porque a mí, digamos, yo me acuerdo que ya había terminado el libro, ya había cerrado completamente el libro. Y de repente estoy viendo por televisión los festejos de Tucumán y lo veo a Pampuro parado al lado de la Presidenta, al lado. Y la verdad que el Wikileaks que le escribí a la Presidenta, lo escribí con mucho cariño, le tengo un gran respeto, creo que mucha gente la subestima. Pero volviendo a Pampuro, estaba parado al lado, y yo decía, había 10 Wikileaks donde él iba a la embajada y decía, pestes del gobierno. O sea, ya al principio, muy sorprendidos en el gobierno, decía, hubo una persona tan importante del Frente para la Victoria, hablando mal del gobierno, debe ser que está muy débil el gobierno. Ya seguía, iba otro día, seguía criticando. Ya al final decía, en sus habituales críticas, acá en la embajada, Pampuro le sacudió al gobierno otra vez más. Y yo decía, primero, ahora está muy fuerte la Presidenta, pero hubo momentos difíciles. Era el tercero en la línea sucesoria, después de Cobos. ¿Y en qué época eran esas reuniones? Sí, en la época del campo, todas. No, Pampuro desde... Mire, no lo criticó al gobierno mientras fue ministro, pero aún durante el gobierno de Néstor Kirchner ya empezó a criticar al gobierno. Y lo criticó hasta el final. Y entonces uno decía, yo estaba mirando tele y digo, este se lo hacía arriba, acá, un Wikileaks tengo que hacer. Creo que ellos son muy hábiles, ¿eh? Llamé a Sudamericanos y dije, déjame meter uno más, sacaron uno de Monsanto y pusieron la Pampuro. Bueno, está muy bien, está muy bien. A mí da la sensación que entran a la embajada los periodistas, los dueños, los políticos, les sirven un vinito y se sienten embajadas de Estados Unidos, un poco dueños del mundo. O hacen alguna picardía. Y entonces cuentan cosas. Es muy gracioso. Había un ministro ahí que decía cosas que el gobierno no quería que diga. Entonces decía, muy buen contacto, anotémoslo. Cada vez que iba alguien del gobierno y criticaba al gobierno, le decía, este es un buen contacto, interesante, vamos a tratar tal tema con él, invítenlo, ténganlo en cuenta. Porque algunas veces puede ser, una vez, una especie de maniobra del propio gobierno diciendo el funcionario. Vos hablás con el embajador, decile que vamos a intentar... Yo por eso al ministro, digamos, que se acaba de ir al gobierno, lo llaman, yo a ese no lo pongo porque obvio va a estar un poquito enojado, resentido. De hecho, me parece que Alberto Fernández estuvo bastante elegante cuando se fue, pero otro, Massa, por ejemplo... Fue duro eso. Lo de Massa no lo podía creer. Porque digo, ya superar... Estamos hablando del intendente de Tigre. Del intendente de Tigre. Ya superar lo que aparecía en el Wikileaks anterior, el que publicó el país de España. Yo leí dos mil cables, no conocía a nadie, ni el peor opositor a hablar de esa manera del presidente. A nadie. Y entonces, encima hay otro Wikileaks más que descubrí, donde un asesor que él lleva a la Casa Rosada, que ya siendo del Opus Dei es medio extraño que tenga despacho en la Casa Rosada, recibe a 90 inversores extranjeros y le pide, por favor, a que venga el de la embajada a escucharlo. Porque uno podía pensar que lo de Massa fue un exabrupto en una cena, tomó una copa. No. Esto era durante... Massa era jefe de gabinete, tiene a los 90 extranjeros y les empieza a hablar pestes del gobierno. Y lo que escribe el del americano, dice que no puede creer adentro de la Casa Rosada ante inversores extranjeros, te dicen, ¿cómo vas a invertir en este país que es una porquería? Ahora, notable es observar, según lo que yo más o menos en la visión sesgada he podido apreciar, que el gobierno no se lleva tan mal con los Estados Unidos. Para mí no se lleva nada mal. Le digo, el convenio... La maneja muy bien la situación. El convenio que firmó Néstor Kirchner en 2004 o 2005, no me acuerdo en este momento, para que la DEA, el FBI, puedan tener acceso ilimitado a todas las despachos y dependencias, un tema que el Ministro Zaffaroni lo ha advertido. Y bueno, ahí en los libros, es que a veces tuvimos 15 años tratando de lograr esto, nunca tuvimos mejores... O sea, ni Carlitos le dio ese convenio. Y Néstor se lo dio. Y firmaron con... Y ahora la DEA acá, estaban tan contentos... Bueno, lo hablamos en el programa de radio, que estaban tan contentos con el acceso que tienen al gobierno que les permitieron toda esta cosa, esta política de legalización. Sonrío porque además de esta nota, que tanto le agradezco a Santiago, tengo ganas de... No, por favor, le agradezco a usted. Almorcemos, cenemos. Imagínense. Es muy curioso escucharlo. Escuchaba hablar, ¿no? Que me decían... Escribir... Yo ojalá algún día pueda... Escribir una oración que valga la pena. Es tan difícil. Y usted juntó dos palabras. Juntar dos palabras, ya tiene dos palabras que van a quedar. Digo, ojalá algún día pueda escribir yo media oración. Usted ha escrito este libro que seguramente va a quedar en los anales del periodismo de la Argentina como un trabajo de investigación que empieza con una gran osadía y termina con una enorme utilidad para todos. Muchas gracias, Santiago. Gracias, de verdad. No, de verdad. Vamos a ver qué dicen los tweets y nos vamos a la pausa.